Presidente, seguro que ustedes no saben el número de incumplimientos que llevamos en esta legislatura. Me gustaría que el Gobierno contestara con la cifra. En realidad, prácticamente nada de lo que aquí en el Pleno Asturiano se aprueba es asumido por el Gobierno. El control al Gobierno permite, sin embargo, poner en evidencia que su política es continuista, conservadora, y que aquí están más para salvar a sus compañeros de juego que a la gente asturiana que lo está pasando mal. Porque ustedes no miran hacia el trabajo parlamentario en su forma de hacer política, que en nuestro caso, y que imagino que en la del resto de los grupos parlamentarios, deriva en un trabajo de calle llevado hasta el hemiciclo. Trabajo que ya sabemos en qué queda cada vez que está aprobado por mayoría. No quiero repetir con esto lo que en otros plenos venimos hablando tras los incumplimientos. Pero sí quería hacer hincapié en una medida que ustedes despreciaron y que está en relación con cómo se debería sentir la gente a la que ustedes representan. Deberían de reflexionar. Porque ustedes mismos prometieron que, a principios de toda la legislatura, que iban a traer a esta Cámara una ley de venta directa, o lo que ustedes denominan el anteproyecto de calidad alimentaria, y todavía no se ha registrado, a pesar de esta promesa a finales del año 2015. Me refiero al incumplimiento de la resolución por la que se aprobó la elaboración de un plan estratégico para la dinamización, conservación y puesta en valor del conjunto de los mercados semanales asturianos. Me parece que les debería de importar defraudar a su gente. Ustedes hablan del problema de despoblamiento como si hubiera venido aquí un grupo de seres de otro planeta que se hubieran dedicado a abducir a la gente y a echarles de los pueblos. Pero esto no es una película de ficción. Esto es la vida real. Y las políticas concretas y definidas que se desarrollan en los territorios son las que favorecen realmente que siga viviendo la gente en los pueblos. Así mantener los servicios básicos, y aquí me refiero a pediatría, educación 0 a 3, pero también, por ejemplo, el mantenimiento de estos mercados semanales. Podemos encontrar que es estratégico para dar un servicio adecuado a la gente. Precisamente, los mercados semanales en Asturias se mantienen en comparación con otras comunidades autónomas. Y es un patrimonio importante que deberíamos de considerar imprescindible para cuidar la calidad de un espacio de encuentro comercial y social que significan estos mercados. Un servicio tan obvio que parece que es imposible que no les quepa entre sus propuestas, que no vean la necesidad de apostar por elementos de dinamización tan claros. En base a esta actitud, comprenderán que nos resulta difícil creer que ustedes tengan interés real en asumir este problema demográfico cuando no vemos que sean capaces de apostar claramente por los servicios básicos de forma práctica, con medidas reales, que han estado en su mesa. Han sido propuestas que han estado aquí y que han decidido mirar para otro lado. Seguramente que por intereses políticos que muchas veces poco tienen que ver con las necesidades de los asturianos y de las asturianas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!